Muy bien. ¿Qué estaban escribiendo? Así los, a ver. Lo que están escribiendo es la carta que menos les gusta de los arcanos mayores. ¡Guau, guau, guau, guau! Bien, muy bien. Hay personas que han dicho que no tienen conocimiento y también están escribiendo eso. Si es que conocen o no. Perfecto, muy bien. Bueno, yo siempre les cuento que para conversar con, bueno, hola a todos primero. Y gracias a cada uno. Primero a vos, Alcio, por abrir de vuelta este portal. Y después a cada uno de los que se está uniendo. Bueno, a todos ustedes por haber pedido de vuelta esto. Hacer este llamado. Yo cada vez que voy a conversar con mis shows internos, es como una aventura nueva, ¿no? Es como si cuando abrimos este portal, estamos a merced del espíritu. Así que yo en este momento estoy a merced del espíritu como ustedes. Y bien, muy bien. Los voy leyendo. Así que vamos a jugar todos juntos. Yo siempre digo que conversar con nuestros shows internos y el tarot es un juego. Un juego en el que conectamos con partes muy, muy, muy profundas nuestras. Y un juego en el que también conectamos con espíritus y voces ancestrales muy, 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 muy elevadas también y guías para nosotros. Así que también les agradezco a ellos, a cada uno de estos espíritus guías, por habernos invocado a este encuentro de vuelta también. Sé que acá hay un montón de gente con la que el otro día nos encontramos ya. Y que hay un montón de gente con la que el otro día todavía no nos encontramos. Pero que se están sumando hoy y que no se preocupen, nadie, porque vamos a iniciar de cero. Y como les acabo de decir, estamos todos a merced del espíritu. A ver qué mensaje tiene hoy el espíritu para darnos a todos juntos. Cuando, bueno, sí, esto, me viene a decir como para terminar las palabras y pasar a la vivencia conjunta, ¿no? Que es la parte que más me gusta. Cuando nosotros nos unimos en este encuentro, o cuando también nos unimos en un encuentro presencial, yo siempre les digo, les cuento, que para mí, todos ustedes son como si fueran una partecita mía. Que hoy ha escuchado un llamado con la necesidad de integrarse, ¿sí? O sea que fíjense, acá tenemos casi 40 personas de distintas partes del mundo que están representando una voz en mi interior. Que están representando tal vez una imagen mía, ¿sí? Que están representando tal vez a un ancestro mío. Que están representando tal vez una parte desconocida mía. Que yo en este momento vine como si fuera a escuchar y a resignificar. Sé que hoy no nos vamos a escuchar todos cuando hacemos esto presencial. Bueno, yo siempre habilito a que nos escuchemos todos y a que de esa manera podamos como si fuera a conocer un poco más específicamente a cada parte, ¿no? Porque siempre cuando escuchamos al otro nos despierta algo. Y eso es súper valioso. Pero en este momento, ya sabiendo esto, ¿sí? Ya poniendo como esta semillita hay una parte nuestra que se dispone. Y en este momento vamos a trabajar con la disposición. ¿Sí? Con la disposición de saber que todas estas 40 personas que están acá forman, son parte como si fueran una celulita mía que en este momento está buscando un lugar. ¿Sí? En mi cuerpo. Así que dicho todo esto vamos a cerrar un momentito los ojos. Eso, cerramos un momentito los ojos. Hacemos una respiración profunda, profunda, profunda. Yo lo estoy haciendo con ustedes. Respiro profundo, profundo, profundo. Inhalo todo el aire. Y exhalo todo el aire. Vuelvo a hacer una inhalación profunda. Y vuelvo a hacer otra exhalación profunda. Y en esta exhalación si pueden tomar contacto con sus pies y enraizarlos al piso. ¿Sí? Esto es importante el día de hoy. Para que estemos enraizados. Y ahora, habiendo hecho este pequeño movimiento de conciencia vamos a volver a inhalar. Pero voy a inhalar como como si pudiera agarrar como si pudiera oler la tierra. ¿Vieron cuando olemos tal vez el césped mojado? Inhalen eso. Que es como si estuviéramos inhalando vida. Como si estuviéramos inhalando un nuevo código. Y cuando inhalamos el nuevo código inhalamos la vida exhalamos todo lo que espero de este momento. Todo lo que espero de mí para con este momento. Pueden hacer otra inhalación. Si necesitan hacer esa inhalación más profunda porque sienten que el código todavía no llegó a ingresar pueden inhalar en uno dos tres inhalo en tres tiempos uno dos tres retengo y exhalo en tres también y exhalo todo lo que me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma en este momento. Y ahora en esta inhalación nueva ustedes sigan yo los voy guiando en este momento paso a ser fíjense que paso a ser una voz en su conciencia. ¿Sí? No me ven no estoy al lado pero me escuchan. Paso a ser como si fuera una vocecita en la conciencia y fíjense que aunque haya una voz en la conciencia diciéndome cositas el proceso de vivir de la vida inhalando entrando en mí y de morir exhalando nunca se termina así que sean así que sean conscientes de cómo pueden inhalar escuchar exhalar soltar y seguir escuchando y cuando pueden ver como ese proceso que pasa como si fuera parecen como muchos planos a la vez como si se abrieran tres esferas adelante nuestro o cuatro esferas adelante nuestro vamos a a generar la observación en mi cuerpo de la esfera más importante qué me pasa cuando la vida ingresa en mí a través de mi respiración qué me pasa cuando escucho esta nueva voz en mi conciencia que en este caso es flor qué me pasa cuando esa voz hace que algo muera y exhalo cómo reacciona mi cuerpo a esta nueva voz cómo se siente mi cabeza cómo se siente mi tercer ojo permitan que la información venga no importa cómo permitan sensaciones imágenes estamos entrando a un espacio sagrado la sala templanza para decirlo a todas mis partes a todos mis pensamientos a todos mis yoes que todo 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 lo que estoy viviendo todo lo que estoy sintiendo todo lo que me pasa está bien está permitido fíjense si pueden darle esta información a las células cómo te estás moviendo lo que estás sintiendo este que sos hoy todo lo que te rodea las emociones que tenés lo que no sabes lo que viniste a buscar lo que te molesta lo que decías está bien todo eso entra en este cuerpo este cuerpo aguanta quiere vivir un poquitito más y para eso le damos permiso a todo eso que hoy me pasa internamente díganselo así como como siendo eco de esta voz que habla para afuera y sigan observando cómo reacciona la garganta se siente apretada se siente liviana se siente costillita cómo reacciona en mis hombros a este momento presente hacia dónde está dirigido mi plexo mi corazón hacia adelante hacia abajo hacia adentro hacia atrás como si tuviera una armadura una coraza solo observen y confíen en esa información en esa observación cómo está mi columna soy consciente de cada vértebra que tiene mi columna y mi costilla cómo reacciona a esta nueva voz en mi conciencia cuánto espacio le doy cuánta vida anida ahí cómo se siente mi respiración entre el arriba y el abajo en este plexo ahí que parecería escondido y desconocido arriba de mi pupo cómo se siente mi sacro cuánto está sentado en esta silla o en el piso en donde esté cuánto está posicionado mi sacro qué hago con esa fuerza creativa que anida en el sacro miren dónde está la creatividad que buscamos afuera cómo están mis genitales qué siento 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 que los los estoy reteniendo para adentro siento que retengo la respiración siento que están en blanco siento que algo se mueve observen observen si vienen emociones pensamientos observen está todo permitido acá puedo sentir puedo ser yo puedo decirle a todas mis partes que está todo bien que con todo esto que me pasa también voy a vivir y voy a llegar a donde tengo que llegar sientan la totalidad del sacro en donde estén sentados como si pudiera como si pudieran agarrar un inflador y bajarlo 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 del todo para inflar ese sacro denle espacio denle aire a esa fuerza creativa fíjense como ese motor es como un motor que empieza a activar mi raíz mis raíces son mis piernas dejen que esa fuerza creativa como si acabamos de abrir una especie de de río ¿no? que estaba así como tal vez no del todo consciente nunca está cerrado no del todo consciente y empezó a correr el agua entonces es como si nos desarmáramos para la tierra para abajo y le decimos ay confío sí claro me llamaste a este encuentro para que pueda percibir que todo lo que me pasa me hace estar vivo y ahora confío en vos fíjense que aún sentados o en el piso hay una gravedad como si fuera que unas ondas sonoras ¿no? que la tierra emana de abajo para arriba y que nos dice hey esta gravedad es para que veas que te estoy sosteniendo que nunca estás solo y que además todas esas voces que hablan en tu cabeza y todas esas sensaciones que tenés en el cuerpo que a veces parecen indomables son parte de mí son parte de la tierra y ella nos está conduciendo a aprender qué hacer cómo fertilizar a cada parte cómo fertilizar cada jardín interno sigan haciendo correr ese río puede ser que venga de todas las direcciones y que cada vez se haga así como un poquitito dejen venir el remolino dejen venir así como como si las ondas sonoras se pusieran cada vez más fuerte ¿no? y que los siga llevando para abajo que corran las sensaciones del cuerpo a través de los muslos a través de los isquiones a través de las rodillas como si pudiéramos hacer correr el agua entre los huesos ahí donde están fijadas muchas memorias y que pensamos que son estos lugares pensamos que son impenetrables en este momento le estamos diciendo a esas memorias que pensamos que son impenetrables que podemos penetrar en ellas que tenemos la voluntad que tenemos el don cada uno lo estamos afinando para penetrar estas memorias y para volver a la vida sin tantas interferencias como la tierra nos quiere así puros sigan echando esas raíces que son las piernas sientan los tobillos la parte baja la pantorrilla nunca nunca nos damos momento para sentir que el cuerpo tiene memoria y que el cuerpo sabe cómo guiarme cómo se sienten estos pies en la tierra cómo reciben los nuevos códigos de información de regeneración que la tierra me está dando cómo reciben la ayuda la compañía dejan huella mis piernas mis pies dejan huella mis pies se sienten incómodos son hiperquinéticos y tienen ganas de salir corriendo o hay unas cosquillas elevadas que dicen ¡ay! al fin me escuchaste observen bien en esta observación vuelvan a ser consciente a a la figura madre la respiración ¿cómo se encuentra ahora mi respiración? ¿qué tonalidad tiene? ¿qué color? ¿qué temple? ¿qué ritmo? ¿qué emana su frecuencia? ¿qué estado de mí y de mi respiración yo pensaba que era natural antes de ingresar a este espacio sagrado? ¿qué es lo que se encuentra y qué estado estoy viendo percibiendo ahora? ¿qué me es más íntegro más propio? que no sé si me define o no pero estoy 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 vuelvan a respirar haciendo honor a ese espíritu y vamos a hacer una pequeña activación de la magia personal de cada uno para recalibrar ese estado natural que yo pensaba que era natural y este estado de naturaleza original cada uno a su tiempo va a ver una esfera adelante suyo ¿se acuerdan que antes habíamos abierto un abanico de tres esferas? bueno van a agarrar una pueden hacerlo como lo estamos haciendo así intuitivamente permitiendo visionariamente o pueden si alguno necesita también hacerla tangible o sea agarrar como si fuera un círculo adelante de ustedes y ponerle una mano abajo y una mano arriba lo hagan como lo hagan perciban el tamaño perciban como el arriba el abajo como si se pudieran preguntar pregúntense cuánto pesa esta esfera como qué tiene adentro cuánto pesa de qué está hecha pregúntense fuego aire agua tierra vean y permitan la respuesta y vamos a ponerle a esta a esta esfera que nos está acompañando hoy como si fuera el cometido de limpiar va a ser como si fuera una una esfera limpiadora de todo mi campo energético como si dejáramos una una un centro de comando prendido adentro y le decimos hey todo lo que yo sienta piense hoy en este encuentro en este espacio sagrado al que me llamaste limpialo actualizalo y y fíjense como ya lo está haciendo permitan que vengan las emociones los recuerdos que les informa fíjense que habitualmente no permitimos las emociones y los recuerdos pero estos estas emociones y estos recuerdos nos informan de qué estamos hechos para pulirnos y reinventarnos así que fíjense de qué están hechos si es liviana si es pesada qué les genera tener esta esfera respírenla porque con esa respiración le vamos a decir de vuelta que está todo bien que está permitido que estoy aceptando esto de lo que estoy hecho ¿no? y que siga limpiando fíjense si con su respiración también la pueden mover como si ella tuviera el pulso del corazón que de repente se agranda de repente se achica un poquitito puede cambiar de color y fíjense si pueden llenarla de un color puro el color que se les venga y que quieran y que con ese color puro en el que está haciendo como un barrido ¿no? de todo eso que yo estoy siendo en este momento de todas esas emociones y recuerdos empiece a irradiar como si pudiera salir de mi cuerpo esa esfera y pudiera tomar con ese color toda mi habitación cada parte de mi habitación y toma también la habitación de al lado la habitación de enfrente como si ese color esa esfera esa potencia que yo tengo adentro traspasara las paredes fueran así como como rayos salen que traspasan las paredes y bañan toda mi casa es una limpieza energética que estoy haciendo bien y respiren profundo 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 si alguien necesita un poquitito más estar en ese estado puede estarlo siga limpiando y van a una vez que terminaron van a comprimir esa esfera a la medida que ustedes lo necesiten la respiran profundo una vez más y la van a ubicar a algún costadito de ustedes puede ser al ladito de su cabeza al ladito de un brazo a una distancia en la que esa esfera siga limpiando siga observando siga haciendo el trabajo pero en el que ya esta emoción estos recuerdos todo esto que viví hoy todo esto que viví en la semana queda a un costado actualizándose es parte de mí sí pero no me reconozco con ello yo soy la suma de todas mis partes pero también soy mucho más que todo eso vuelvo a respirar y pueden hacer unos movimientos así de pie de deditos chiquititos para ir trayendo a mi cuerpo energético a este plano a este barco que es el cuerpo bien 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 y cada uno a su tiempo en ese movimiento va a ir abriendo los ojos y fue fuerte esto les voy a contar algo a mí me 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 cuesta armar un encuentro no o habitualmente los armo porque mi cabeza necesita estar tranquila no de que tengo una estructura o de que algo me va a sostener pero en el momento la verdad es que me dejo guiar y lo suelto porque hago una pregunta y siempre pregunto qué necesita qué se necesita en este encuentro de mí así que esto fue para todos nosotros para todas nuestras partes así como potente limpiador enraizador y movilizador así que si tienen agua ahí tómenla y la indicación es que después de esto de este encuentro que estamos haciendo se tomen unos minutos para descansar no se olviden de esto por fin lo quiero decir ahora después de esto tómense unos minutos para descansar acabamos de hacer una actualización energética que como vieron no se explica si no se vive pero sí quiero contarles que como nosotros ahora vamos a conversar con una carta del tarot vamos a conversar específicamente con con mi niño hoy elegía a nuestro niño para conversar nuestro niño pequeño ese que tenemos siempre adentro la la visualización creativa que hicimos el trabajo energético que hicimos es para que ustedes aprendan a escucharse ¿sí? porque aprendiendo a escucharse a ustedes mismos es como pueden aprender a hablar a conversar con sus yoes internos a conversar con las cartas del tarot a conversar más específicamente también con estos espíritus elevados que estamos diciendo que son las cartas ¿sí? que siempre tienen información también movible yo no creo que una carta sea lo que me dijeron que es sino que de alguna manera esa información se va actualizando porque somos seres movibles lo acaban de ver la respiración las células somos seres movibles nos dijeron que no éramos seres movibles no nos enseñaron en el colegio a observar esto que pasa muy internamente porque que ustedes hagan esto todos los días con ustedes mismos es poder es poder y es responsabilidad también y es magia también entonces ese es como el canal el puente que estamos cruzando quiero contarles también que lo que acabamos de de hacer hay como vieron que vimos tres esferas ¿no? en esto y en estas tres esferas yo quiero poner como si fueran tres planos distintos hay muchos planos más actuando en este momento hay muchos niveles de conciencia más actuando en este momento las cartas del tarot son muchísimas ya lo sabemos pero en este momento vamos a ser específicos con estos tres planos que nosotros acabamos de habitar una de esas esferas nosotros acabamos de inhibir los sentidos ¿sí? o sea como yo me manejo en la vida como yo me manejo en la vida o sea como yo veo la vida lo acabo de inhibir cerramos los ojos uff miren lo acabo de decir y piel de gallina porque es muy 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 fuerte y wow y me emociona porque es muy fuerte como yo veo la vida lo inhibí ¿sí? wow y ahí acabo de inhibir todas las creencias ¿sí? acabo de inhibir también todo lo que hicieron de mí todo lo que yo sé de la vida todos los juicios y las interpretaciones que tengo de la vida esa es una esfera así resumidamente ¿no? hay un montón de ramas más pero trabajemos con una esfera esa fue una esfera trabajemos con otra esfera un segundo plano podemos decirle a ese plano que es como el plano más tangible ¿no? el plano conocido también yo también le diría en este momento como mi viejo yo ¿no? es como una voz en mi cabeza que yo ya conozco ah claro a mí me o sea yo veo mi mano y pienso ¿y qué hago con esta mano? y todas las posibilidades que acabamos de ver y toda la fuerza energética que tiene esa mano ¿no? inhibimos todo eso nos conectamos con esta segunda esfera que es ¿qué me pasa a mí? ¿qué me pasa a mí? con todas esas creencias con todo eso que yo me digo en la cabeza con todo eso que yo veo o no veo o sea con todo lo que yo creo posible ¿no? y con todo lo que yo creo imposible ¿sí? pasamos a un nivel como muy sutil que es como mi diálogo interior podríamos decirle también el cuento que yo me estoy contando que es muy importante saber el cuento que nos estamos contando si queremos tener una transformación en nuestras vidas si queremos pasar de mi viejo yo a mi nuevo yo si queremos ayudar a un otro si queremos trabajar del tarot es importante el cuento que me estoy contando entonces ahí empezaron a escuchar un poquitito de ese cuento ¿no? y cuando escucharon ese cuento se conectaron con el cuerpo traspasaron ese cuento traspasaron ese cuento traspasaron lo que sienten con todo eso que está alrededor ¿sí? y entramos a un planito más sutil que es como si fuera mi potencia ¿sí? como si fuera mi semilla una semilla que se va día a día momento a momento respiración tras respiración como gestando es un plano de gestación constante por eso digo poder y responsabilidad cuando hacemos esto y es lo que aparece ¿sí? el plano invisible que hasta el momento creíamos que estaba en otro lado lo que aparece si dejo de ser ese alguien ¿quién soy? ¿cómo me siento? ¿dónde voy? si dejo de ser ese alguien si dejo de ser ese cuento si dejo de ser lo que hicieron de mí hasta si estoy en este cuerpo pero dejo de ser el cuerpo ¿no? eso fue un poquitito el viaje que acabamos de hacer y en estas tres esferas yo les acabo de resumir de resumir lo que para mí es un poquitito el viaje arquetípico ¿no? y también o sea como si fueran las barreras que atravesamos ¿no? y en la potencia que queremos ser no digo fin estaba por decir fin no quiero decir fin porque eso nos fija en algún lugar ¿no? quiero decir la potencia que podemos ser porque es esto que que aparece cuando yo dejo de ser ese alguien y cuando dejo de tener interferencias ¿no? de todo lo que se espera de mí de todo lo que yo pensé que esto iba a ser de todos los miedos que esto me genera de todas las expectativas deseos y demás todo eso juicios interpretaciones miedos deseos todo eso podemos estar enumerando todo esto está simbólicamente en una en cada carta del tarot o sea que cuando nosotros pasamos por cada carta del tarot atravesamos todas esas barreras ¿no? todos esos miedos todos esos deseos porque todo tiene una potencia para entregarme todo tiene como una parte para ser desprogramada y una potencia para entregarme ahora voy a ir a un planito más sutil ¿no? como el que estábamos trabajando que es que cuando nosotros conversamos con nuestros yoes internos en realidad no estoy trabajando con el inconsciente colectivo estoy trabajando con mi inconsciente directamente porque cada carta del tarot a nosotros yo aprendí tarot digamos yo manejo el día de hoy que la carta del loco significa un viaje que la carta del loco significa determinadas cosas ahora ¿qué significa para mí hoy el loco? ¿y cómo habla mi loco? que habla muy distinto al de Melina habla muy distinto al de Aldana habla muy distinto al de Mike o sea fíjense acá tenemos 40 locos distintos eso es lo lindo cuando nosotros conversamos con nuestro yoes interno porque yo lo último que doy siempre es interpretación porque es muy finito esto ¿no? y me cuesta decirlo pero lo voy a decir que es que no quiero seguir reprogramando el inconsciente colectivo ¿no? sino que esto va a ser un trabajo es un trabajo de años o sea mío y de cada uno otra vez piel de gallina es un trabajo mío de años y de no voy a bueno no sé si en algún momento voy a terminar o no ustedes me lo dirán yo no sé no tengo esa información en este momento pero digo es un trabajo de años ¿no? que nosotros realmente podamos hablar decir accionar estar presentes vivir relacionarme crear trabajar a partir de esa potencia ¿sí? que hoy ustedes sintieron ¿sí? y que va fíjense que todo el tiempo se va reacomodando en el momento y esto miren es la carta del loco que es que en el momento en el que yo al loco le dije te encontré ya sé quién sos ya sé cómo hablas el loco que es así una chispita hace así no sé si se da media vuelta y se va y cambia de forma y ahí se desdobla en todos los arquetipos del tarot él es el cero o sea él tiene ese poder y nosotros lo conocimos en matemática ¿no? o sea el cero donde lo pongas cambia la ecuación entonces cuando nosotros le decimos a esa parte nuestra a esa potencia ¿sí? que para cada uno vibra distinto se siente distinto genera algo distinto porque yo le puedo tener temor y está bien está bien no queremos decirle a la potencia ¡hey! dale, dale no, no, no ya estamos mucho ya vinimos de mucho de esto no no en el momento en el que yo veo esa potencia y trabajo con ella ella se abre ¿sí? se abre y me empieza no se ve no me empieza a permitir a permitir conocer estos arcanos estos arcanos del tarot ¿sí? y como decíamos recién como si fuera agarrar lo que necesito de cada uno de ellos ¿sí? como agarraron recién de este viejo yo y de este nuevo yo agarrar lo que necesito cada uno de ellos y seguir el viaje lo más limpio de interferencia que podamos en el momento presente y a veces estar limpio de interferencia quiere decir hoy no puedo hacerlo ¿sí? ¿sí? hoy no puedo hacerlo esto no lo sé cómo se hace no me sale esto me nerva y eso también está limpio de interferencia porque se están permitiendo que todo eso que está adentro ¿sí? emerja se están permitiendo vivir se están permitiendo atravesar entonces esto es un poquitito lo que acabamos de hacer bien yo creo que creo que podemos seguir ay no 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 quiero hacer esto quiero hacer esto quiero hacer esto hay posibilidad de que todos prendamos las cámaras no los mic no vamos a necesitar los mic porque vamos a inhibir de vuelta ese sentido pero quiero hacer algo pequeñito para que todos nos podamos ver y que prendamos todas las cámaras si es posible flor tal vez las personas que quieran y que puedan prendan las cámaras porque hay algunas personas que no están activadas con cámaras perfecto los que quieran y puedan prendan las cámaras los que no no pasa nada además no nos vamos a poder ver todos porque vieron que la pantalla muestra solamente a algunos que tenemos enfrente así que estas son las partes que tenemos que conocer hoy está bien ¿sí? quiero que que hagamos esto y después les cuento para qué lo hicimos quiero que miren a las personas que tengamos que tengamos enfrente que tienen enfrente y que podamos contarles a las personas que tengamos enfrente cómo estamos en este momento y quiénes somos esas dos cosas ¿sí? a través de mis manos o sea que la comunicación sea lo que quiero ¿sí? puedo no sé puedo contarles que estoy así en un latido ¿sí? o puedo lo que se les venga ocurriendo o puedo contarles que estuve todo el día limpiando algunas emociones ¿sí? o puedo contarles que estoy media rayada lo que venga y dejen también que eso se transforme ¿sí? que se transforme el cómo están y lo que están sintiendo o sea que vamos a armar un pequeñito cuento con las manos viéndonos a cada uno eso yo ya empecé yo voy a decirles un par de cositas y ustedes sigan sigan porque es posible que me escuchen y que ustedes sigan acuérdense que soy una voz en su conciencia observen lo que pasa con este ejercicio lo primero que tenemos que hacer para aprender tarot o para aprender a vivir en la vida si queremos desprogramarnos es observar qué me pasa con este ejercicio qué me está despertando este ejercicio qué me despierta hacerlo cómo me siento compartiendo con los demás viendo esto fíjense si si la mirada se posa en alguno en particular y si quieren descifrar qué es lo que está diciendo ese alguno en particular pregúntense internamente y hasta pueden como responderle o hacer o hacer como si fuera un mensaje no una manera de preguntarle qué estás queriendo decir con eso entendí y eso que entendí a mí me hace qué me hace eso trabajen con eso fíjense como hay un plano muy lindo cuando trabajamos con esto que se mueve toda nuestra aura y no lo sabemos pero toda nuestra aura se mueve eso como si se ensanchara otra vez vuelvo a hacer esa esfera ahora yo soy la esfera y agrando todo fíjense que estamos en cuarentena y es posible es posible que mi energía no esté confinada que mi energía esté expansiva tampoco que esté fragmentada por distintos lugares que esté expansiva que esté disponible eso muy bien hay caras de alegría y yo me alegro así que vamos ahora a traer este campo energético que acabamos de activar al corazón para que este plano también se se establezca para que la información que recaudé de todas mis partes también se actualice y se restablezca en mi corazón en mis sentidos en mis creencias en mi cuerpo en mi energía y que después se traduzca a nuevas maneras a nuevas posibilidades a nuevos vínculos proyectos y todo lo que querramos de acá en adelante eso bien muy bien gracias que lindo gracias 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 uy que emocionante estoy muy emocionada hoy no sé qué me pasa estoy muy emocionada gracias sí que emocionante gracias bien voy a decirle gracias a mi emoción porque wow es como un agua que corre bien traje este ejercicio cuando yo los tengo en persona este es un ejercicio que utilizo mucho para teatro tarot que es muy lindo porque nos lo contamos todos juntos en círculo así con las manos y haciendo muchas cosas pero fíjense lo potente que es hacerlo así y quiero dejarles como este titular como si fuera una semilla y también un discernimiento de nosotros para con el mundo que nosotros sabemos que las cartas del tarot son simbólicas ¿no? y nosotros no utilizamos el plano o sea cuando aprendemos tarot no solemos utilizar el plano simbólico para aprender o sea solemos utilizar nuestra mente solemos utilizar esta primera esfera ¿no? de la cual hablábamos que es las creencias o sea vieron que a veces aprendemos el tarot y lo que nos pasa es miro la carta escucho ¿no? escucho la información de la carta y empiezo a desgrabar y digo ah claro entonces en el momento en el que yo esta carta se parece a mí empieza como todo un proceso de comparación ¿no? y está bien es un plano sí o sea tenemos cabeza la vamos a tener siempre pero en realidad sirve para ordenar ¿sí? entonces mi intención al conversar con millones internos y y al trabajar esto que acabamos de hacer es un poquitito restituir el lenguaje y permitir que en esa restitución del lenguaje realmente en el lenguaje ¿sí? en el lenguaje porque yo cuando hablo paso distintos planos y cuando hablo realmente escucho a una persona si está atravesando planos o no está atravesando planos entonces mi intención es realmente habitar un plano simbólico ¿sí? estoy por alguna razón me quedé como petrificada mirando la carta a la puerta entonces entonces mi intención es atravesar esos planos simbólicos y y realmente poder integrar esto al al lenguaje ¿no? y poder realmente ver también qué yo le tengo para aportar qué 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 es lo que el tarot me está aportando a mí hoy y qué le tengo que aportar también yo al tarot hoy porque sabiendo que yo también le estoy aportando a esos espíritus elevados algo eso va directamente al inconsciente colectivo va directamente al inconsciente planetario y realmente en cuarentena y sin mirarnos o sea y y confinados ¿no? lejanos nos acercamos muchísimo entonces por eso estamos acá porque somos todos necesarios y todos estos planos que estamos habitando y todo esto es necesario es muy necesario así que bueno bien dicho todo esto son las campanas de Tarragona España quiero decirles que vamos ahora a abrir un ejercicio donde vamos a conversar ¿sí? con una persona no sé si Alcio ya lo tenés o no ahora me decís yo les explico lo que vamos a hacer y por qué les quiero explicar porque los quiero a todos activos a todos activos ¿qué quiero decir con esto? vamos a conversar con una persona vamos a conversar con el niño interior de esa persona que simbólicamente estamos conversando con nuestro loco interior ¿por qué? porque es la parte como esencial ¿sí? es la parte vital de nosotros es la parte que siempre nos acompaña todos tenemos esto todos tenemos un niño adentro Yank decía una frase que no la recuerdo así como puntualmente pero es una frase que él dice que todos tenemos un niño adentro que todo el tiempo está buscando desarrollarse ¿sí? algo así decía él entonces en este momento vamos a conectar con esa parte niña que busca desarrollarse este es el loco ¿sí? que va como ese cero esa potencia que va emanando fíjense como esa esfera el cero la esfera que va emanando a todos los arcanos del tarot o sea este loco se posa arriba del mago ¿ven? se posa arriba del mago como me poso me transformo en el mago ¿no? este cero esta potencia se va transformando tiene el poder de la transformación ¿sí? de transformarse se pone un disfraz se transforma en el mago se transforma en este desdoblamiento del que hablábamos hasta llegar a la carta del mundo o sea bien algo que necesita cuerpo energético para que lo podamos habitar ¿no? porque no es una una comprensión yo les decía el otro día que no es un concepto no es una idea la carta del mundo por eso tenemos muchas vidas para comprender todo esto bien ¿por qué les digo que los quiero a todos activos? porque tengo ganas de que de las preguntas ¿sí? o sea que escriban todas las preguntas no sé si vamos a ver todas las preguntas ¿sí? pero escriban las preguntas que tengan con respecto a lo que escuchan a lo que ven a lo que sienten también ¿sí? para que después podamos abrir por lo menos dos, tres preguntas y que en eso también podamos no sé ver qué pasa porque las preguntas son esto es la potencia activa queriendo transformarse entonces vamos a dejarla que se transforme ¿sí? así que creo que dicho todo esto estamos para comenzar sí muy bien entonces la persona que va a ser el loco es Mike Mike te voy a dar micrófono hola Mike estoy esperando que tengas mic porque no te escucho todavía hola Flor hola sí te escucho ¿cómo estás? bien bien gracias placer enorme pero quiero hacer algo quiero ponerte en primer plano ah ya sé voy a fijar tu video eso así me puedo concentrar en ti bueno wow qué habitación que tenés qué imagen ok gracias bien bien ¿cómo estás Mike? bien un poco más relajado porque esta mañana estaba sin hogar y mucho con lo que hemos hecho he estado así fluyendo y ya ok ok ¿pudiste bajar en algunas barreras entonces? sí totalmente qué bueno qué bueno Mike tenés al loquito ahí? vos tenés a la carta del ¿sí? tengo dame un segundito sí sí dale mientras les voy contando a ustedes que yo siempre que trabajo esto también trabajo con imágenes nuestras o sea trabajo con fotos el otro día los chicos también trabajaron con sus fotos va sí es verdad trabajaron con sus fotos y bueno de alguna manera los que no los que no tienen cartas o no están como como todavía sumergidos en el tarot pueden trabajar en tal caso con con sus fotos no es un impedimento para conversar con nuestros yoes internos pero Mike tiene el tarot muy bien muy bien bueno vas a respirar profundo 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 otra vez así como si empezáramos de cero cero abrí algo pero ahí estoy bien eso sí que baje que baje que baje todo el seguí respirando vos Mike seguí respirando porque acá ¿sabes qué? el niño no le tiene que mostrar nada a nadie vamos a jugar nosotros dos ¿sí? te lo digo a vos y me lo digo a mí el niño es puro no le tiene que mostrar nada a nadie así que vamos a jugar es el momento para él para que hable y para que haga todo el berrinche tal vez que no pudo hacer así que lo vamos a escuchar ¿sí? bien Mike ¿puedo hablar con tu niño interior? sí ¿sí? ¿le podemos pedir que vaya a algún lugar de tu casa? ¿es posible moverse? sí pero más adentro de mi habitación bueno perfecto perfecto que elija el lugar de tu habitación en donde él se sienta cómodo ¿sí? puede estar en cualquier posición también si él necesita estar sentado sentado si él necesita estar no sé hecho una bolita hecho una bolita nosotros nos vamos a moldar a tu niño qué bueno estás ahí ¿estás ahí niño de Mike? sí ok 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 ¿te puso? ¿te puso? ¿te puso? ¿te puso llamar de alguna manera? ¿cómo te llamo? no sé nunca tuve un nombre ¿nunca tuviste un nombre? no es cierto ¿y algún superhéroe que a Mike le gustaba cuando era chiquito o alguien que él admiraba? ¿tenés ganas de que te demos un nombre en este momento? sí me gustaría me gustaría ok la verdad que tengo me gustaba mucho una serie de chicos que en realidad era una protagonista Taylor Moon no sé si la escuchaste pero sí claro claro o sea ¿y cómo cómo te llamaría entonces? ¿Caylor Moon está bien? ¿o cuál sería el nombre? no me gustaría más como Mikey Moon bien encontramos qué lindo Mikey Moon ¿sí? ok bien ¿cómo te hace sentir que te hayamos dado un nombre? como ¿tomado en cuenta o identificado? ¿vos que sos así como vos Mikey Moon ¿te sentís tomado en cuenta en la vida diaria de Mike? pues la mayor parte del tiempo no ¿no? no ¿te puedo hacer una pregunta de Mike? ¿te puedo hacer una pregunta sobre Mike? sí ¿sí? Mike ¿se siente tomado en cuenta en su vida cotidiana? creo que no no se siente que siempre le tienen que decir qué hacer o siempre le han dicho qué hacer o sea que él no se siente tomado en cuenta por los demás o por él mismo comenzando por los demás y también por él mismo ok 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 bien 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 Mike ¿cuándo fue la última vez que vos estuviste en la vida de Mike? ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tenido en cuenta por él? bueno hay pequeños momentos que quiero salir pero decimos que no no me deja como se me refiere ok ok ¿cuándo ¿cuándo fue la última vez? que quisiste estar en la vida de Mike siempre 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 que he querido hacer muchas cosas ¿no? pero pero siento mucho temor de del ¿qué dirán? o sea o sea podemos decir que vos le haces hacer a Mike muchas cosas no siento que yo quiero que haga muchas cosas que realmente quiere hacer pero no las hace ¿cómo qué? ¿cómo qué? podrías decir que tenías más sueños más lo que realmente quieren somos muy imaginativos pero nunca vimos de acuerdo lo que pensamos yo hago una pregunta vamos a hacer de cuenta que Mike no está ¿qué piensas sobre la imaginación? ¿qué es la imaginación? digamos ¿sirve en la vida la imaginación? ¿ayuda a las personas la imaginación? ¿no sirve de nada? ¿qué piensa Mike sobre la imaginación? en realidad piensa que es buena pero la utiliza más que todo para escapar de la realidad para vivir más en su mente que donde donde es feliz que acuerda ok ¿quién te dijo eso a vos? ¿quién te dijo a vos que la imaginación es para escapar es para escapar de la realidad? pues porque nuestra cabeza ¿tu cabeza te lo dice? no sé no sé es como te digo en en nuestra cabeza se hacemos lo que realmente queremos ok 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 vamos a ¿me contás algún momentito de chiquitito en donde realmente te hayas sentido reconocido en donde hayas tenido un protagónico algún acto del colegio o algo así bueno pues siempre hubo muchas cosas en el colegio que yo era buen alumno y estaba adelante pero siempre pensé que era invisible para la gente y que no era tomado en cuenta algo así ok 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 si no si no fuera demasiado tarde en este momento ¿sí? para realizar una vida ¿qué haría? la verdad que tengo mucho gusto por el tema espiritual y mucha gente de mi familia bueno algunas personas de mi familia practican la espiritualidad a la metafísica y es algo que siempre me gustó de chico ¿no? de evitar hacer cosas pero siempre era como que no que eso no da plata que eso es loco tanto a mí como a las pocas personas de familia que siempre fue lo que me llamó la atención vivir ese mundo espiritual podría decirse que eso recorrer un camino propio la imagina ¿te puedo hacer una pregunta? la imaginación tampoco da plata yo creo que si escribiendo pintándose expresándola para Mike la imaginación no da plata Mike lo que hace lo tiene que hacer porque si vos hubieras tenido una infancia ideal ¿sí? ¿qué no hubieras querido hacer? siempre siempre me me vio como una persona que ayuda a los demás como Como alguien rodea a mucha gente y participa en la sociedad, pero siempre me he visto que es como invisible para la gente. También hay amistades, trabajo, tanto de colegio como universidad, siempre. Ok, ok. Te hago una pregunta. ¿Querés ser reconocido? ¿Querés que la gente te vea? Vos, el niño de Mike, la parte interna de Mike. ¿Querés? Vale que me digas que tenés miedo. ¿Querés o te da un poquitito de miedo? Vale, si quiero, siempre. ¿Qué puede pasar si te reconocen o si te ven? ¿Qué puede pasar? Vamos a pintar dos escenarios. ¿Cuál sería como el temor? Lo que puede pasar así como catastrófico. Vamos a utilizar esa imaginación. Que a Mike le gusta, ¿sí? Podemos entre nosotros utilizar algo que a Mike no lo tiene permitido, pero en este momento estamos viendo que la imaginación no la podemos cortar. Es parte nuestra como la mente, ¿sí? Yo te voy a decir un secreto, que esto vos después se lo podés contar a Mike o se lo podés contar a quien quieras, ¿sí? Que Mike necesite decirle esto. Que es que si nosotros no utilizamos la imaginación, que es parte de nuestro cerebro, ¿sí? No estamos utilizando todo el potencial del cerebro. Entonces, la gente, la gente grande que ha creado ese dibujito maravilloso como Sailor Moon, que nosotros veíamos, utilizó su imaginación. Y le dio dirección a su imaginación para crear eso. Y fíjate como después, ¿sí? De utilizar su imaginación, trabajarla, pulirla, ponerla en práctica, derribar el miedo y las murallas de ser vistos, ¿sí? Eso les dio plata, además. ¿Viste? ¿No parece un combo maravilloso? Sí. ¿Sí? ¿Cuesta pensar que sea real? Honesto. Un poco, un poco. Un poco, bien, bien, está bien, ¿sí? Está bien, que cueste pensar que sea real. Pero te voy a proponer, ahora, que hagamos un poquitito esto real, ¿sí? ¿Querés? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Te animás a bailarnos una canción de Sailor Moon? ¿Bailar? ¿Bailar o cantar? Yo, si querés, lo puedo hacer con vos. Bueno, hacemos así. Yo bailo y vos cantás. Es un combo fabuloso. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo cantar no me llevo bien, pero bailar sí. ¿Sí? Y vamos a dejar a nuestros niños, ¿sí? salir con todo su esplendor y ser reconocidos. ¿Sí? ¿Sí? Dale. Bien. Pará. Porque mi niña me agarró y me olvidé de algo. Yo quiero saber algo. ¿Cuál es el peor panorama? ¿Cuál es el peor panorama que puede pasar si imaginamos? ¿Qué le puede pasar a Mike y a la vida de Mike? Cerrá los ojos. Un momento. Así, conmigo. Tapate los ojos. Así. Juguemos. Te tapás los ojos conmigo. ¿Qué le puede pasar a Mike? ¿Qué imagen se ve? ¿La imagen que veas? La oscuridad. A la vez un pelea y un miedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo los ojos cerrados con vos. Estamos los dos en la oscuridad. ¿Qué más le puede pasar a Mike? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perderse. Miedo a la soledad. Miedo a no saber a dónde ir. Porque no de nada. Bien. Vamos a utilizar la imaginación. Entonces. Mirá lo que le pasa a Mike cuando no utiliza la imaginación. Vamos a utilizar la imaginación. ¿Está oscuro? Mike, ¿está solo? ¿Sí? Bien. ¿Es posible ver una puerta adelante? ¿Sí? ¿De qué color? Pues es café. 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 Tanto claro. ¿Cómo? Es de color café claro. Bien. ¿Qué te provoca a vos ver esta puerta? ¿Cómo se siente? Pues con ganas de ir a abrirla para ver si hay luz al otro lado. Ok. Bien, bien. Decime una cosa. ¿Necesitas algún refuerzo para cruzar esa puerta? O sea, como si fuera algún aliado energético. Como si necesitaras alguna otra carta del tarot. ¿La podemos invocar para que te ayude a cruzar esa puerta? Pues... Me gustaría la carta del mago, que siempre me gustó mucho, porque puede hacer lo que tiene. Bien, 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 bien. Entonces, vas a... Como si pudieras agarrar un elemento que tuvieras... Agarrar un elemento que tuviera... Que Mike tiene ahí en su casa, con la imaginación, ¿eh? ¿Qué elemento agarrarías para abrir esa puerta? Pues... Más que abrir, me gustaría así, dominar con un poco de fuego y llegar a la puerta y abrir. O sea que... O sea que... O sea que... Mike... Agarraría... Fuego? O un elemento que saca fuego? Bueno... No sé, una vela, algo que tenga fuego y que alume un poco, ¿no? Para caminar. Bien. Vas a... Vas a visualizar esa vela con vos, en tus manos, ¿sí? Decime si es posible, si la ves, si la tenés. Así como antes teníamos las esferas, ahora tenés la vela. Y vas a hacer una respiración activa, ¿viste como una respiración así donde entre mucho aire? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste esas respiraciones en donde agarres como si fuera de tus genitales el aire? ¿Y respiras muy seguido? Sí. ¿Sí? Bueno. Y te vas a llenar del fuego de la vela y vas a respirar así, sin parar, sin lanzar el aire. ¿Viste? Bien. ¿Viste? Sin lanzar el aire. ¿Viste? 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 En el momento en el que puedas... En el momento en el que puedas... Vas a respirar un poquito más fuerte. Bien. Hermoso. ¿Está pasando? Eso. un poquitito más fuerte, como si pudieras generar ese fuego adentro de tu yo. Vamos a ver cuando alguna partecita se siente caliente. Vamos a decirle a las sensaciones que vengan, que nos informe cuando ese fuego interior se prendió. Cuando es soy mago, hizo su magia. No te olvides de la respiración. Eso, eso, ¿qué pasó ahí? Eso, seguí. Sí, 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 eso, 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 bien. Sí, seguí por ahí. Bien, bien, bien. Bien, lo estás haciendo. Estás prendiendo fuego. Eso, 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 eso. Y fíjate que ese fuego, seguí, ¿eh? Seguí, yo soy una voz en tu conciencia, vos seguí. No te separes nunca de vos. Nunca. Eso. Eso, esa respiración. Eso, esa respiración. Que crezca lo que puede crecer. Fíjate que hoy no hay nadie ahora reprimiendo este juego. Eso. No hay nadie. Estás Mike y estás vos. Mike te está acompañando. Él quiere verte crecer. Quiere llevarte a su vida. Quiere utilizar este poder, este don que vos tenés. Eso, sí, eso, 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 eso. Y que ese fuego interior, esa respiración, te haga abrir esa puerta. Seguí y cuando la puerta se haya abierto o se transforme en otra cosa, me vas a avisar. Y ya se abrió. Eso, ¿se abrió? Bien. ¿Cómo te sentís para cruzarla? ¿Vamos a cruzarla? ¿Sí? Eso. Bien. Eso, bien. Con toda esa respiración. Cruzamos la puerta. Eso. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasó con la oscuridad, con la soledad? Estamos inundados y están todas las personas que quiero. ¿Quiénes? Nombralo. Son personas de mi familia, mi tía Leo. Eso. ¿Quiénes? Mi primos. Mi primos. Eso, nombrá a cada uno. A cada uno de los que está ahí. Dale sentida. San, primo, Denny, Angie, Gris. Ah, mi mamá. ¿Cómo ven ellos, cómo reciben ellos que hayan cruzado esta puerta con tu poder, con ese fuego interior? Siendo un niño sexual y creativo. ¿Cómo reciben ellos a este mago? ¿Qué más? ¿Cómo están sus cuerpos? ¿Qué más? ¿Cómo están sus cuerpos? ¿Qué más? 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 Bien, con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Eso, 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 eso. Eso, le vamos a decir a nuestro niño que papá, mamá, todos nuestros primos, todos, todos, todos acaban de aprobar quién sos. Se abrió una puerta para este nuevo contrato de vida. ¿Es posible, Mike? Sí. ¿Sí? No, 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 no. ¿Tu papá no está? ¿Por qué papá no está? Yo no lo conozco. Bien, bien, bien. Bien, deja que venga eso, Mike. Deja que venga esa emoción. Está bien. Deja que venga, sí, sí, sí. Mira esta emoción que todavía el adulto guardaba. Podés hacer un lugarcito entre mamá y los primos, como si pudieras verlos así en filita, ¿sí? Podés hacer un lugarcito para papá, aunque vos no lo hayas conocido, como si la vieras a mamá de la mano, ¿sí? Con esa energía. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se siente, Mike, verlo ahí? Cálido. Bien, cálido. Bien, cálido. Bien, cálido. ¿Dónde estás vos, Mike? ¿En todo esto? Yo estoy todavía frente a ellos. ¿Estás frente a ellos? Ok, bien, bien. ¿Quieren ellos que los tres se agarren de las manos? ¿Te lo permiten? ¿Es posible? Ok, ok, vas a tomar entonces, Mike, a tu papá con tu derecha y vas a tomar a tu mamá con tu izquierda. Y vas a hacer esta respiración activa que hacías antes, ¿sí? Eso, eso, Mike. Sí, respira. Respira. Respira el aliento de papá. Eso. 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 Y respira la vida de mamá también. Eso. Fíjate cómo los dos te están llenando. Con la presencia que tengan en tu vida, ellos te están llenando. Eso. Dejate llenar. Así como te dejaste llenar hoy por las esferas. Eso. Dejate llenar, Mike. Eso. 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 Y así, a través de esa respiración, seguí dejándote llenar, ¿sí? Hermoso, Mike. Hermoso, estás hermoso. Estás hermoso, Mike. Estás hermoso. Hermoso, ¿sí? Dejate llenar. Eso. Creciendo. Creciendo. Expandiendo toda esa energía de papá, de mamá. Por todos lados. Hermoso, Mike. Hermoso. Hermoso. Le vas a pedir a papá un objeto, que él te dé una imagen de un objeto que vos tengas en tu casa. O si no tenés en tu casa, está bien. Va a llegar. Está bien. No lo vamos a limitar a papá. Le vamos a pedir la imagen de un objeto para que te recuerde que él está con vos. Seguí respirando y que la información venga. Vos seguí creciendo, Mike. Seguí creciendo. Así que... Eso, Mike. Eso. No te limites, ¿eh? No te limites. Lo que venga, Mike. Lo que venga. No importa si eso no es posible ahora. Esto va a ser posible. ¿Sí? 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 Yo siento que me entrega más lo que esto es. Es una llama que dice que es fuerte coraje. Bien, bien. ¿Y de qué manera vos podés despertar en vos esa fuerza y ese coraje? Escuchalo, ¿eh? Seguí con esa respiración. Fíjate que él te dio la llama. Así que cada vez que vos lo necesites, necesites su fuerza y coraje, podés acudir a esta respiración. ¿Sí? Que él te entregó a través de mí. Eso. Eso. Si viene alguna otra cosa, dejamos que venga. Si hay alguna información nueva de cómo vos podés despertar esa fuerza y coraje, dejamos que venga. Dice que ya está dentro de mí. Ok, ok. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y mamá, ¿qué herramienta te da? Bien, bien, bien. Ok, bien, bien. ¿Hay algún lugar de donde vos puedas sacar ese conocimiento? ¿Hay algún libro que necesites leer actualmente para despertar un nuevo conocimiento? ¿Escuchar a alguien? ¿Algo? Es más como el conocimiento que siempre me impulsó para poder sobrevivir. O para poder vivir. Ok. ¿Qué frase te está dejando mamá entonces de conocimiento? ¿Viste esas frases típicas? ¿Cuál es? Esa frase que te acompaña, así grabada en tus células y que la querés seguir teniendo grabada en tus células. ¿Cuál es? Me dice que el conocimiento es un índice, mejor herramienta. Bien, 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 muy bien. Eso, respira profundo más, respira profundo. Y vas a llevar los bracitos, las manitos a algún lugar de tu cuerpo en el que necesites restablecer este código vibracional. En el que necesites este conocimiento, esta fuerza y ese coraje. Puede ser la cabeza, la garganta, los ojos, el corazón. Eso, fíjate cómo mamá y papá se fusionan ahí, sus fuerzas, su energía. Hacen esa sinergia que todos los días de tu vida hace latir tu corazón. Eso, muy bien. Le vas a agradecer a papá, mamá, a todos los presentes. Hay todo un clan hoy viéndote a vos, viendo a este niño crecer, este salir al mundo, agradecerles a todos, a cada uno. Que te aplaudan mutuamente, han hecho un gran trabajo, gran trabajo, todos los visibles y los invisibles. Gracias. 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 Eso, llévate todo ese pecho grandote para vos, para tu vida cotidiana. Eso, actualizá tu estado. Tu estado de día a día. Fíjate que había un estado que para Mike era muy natural, una vibración que para Mike era muy natural, y que ahora estás reconociendo que pasa esa potencia de la que hablábamos. ¿Qué pasa si yo empiezo a ser este alguien, esta potencia? Y ahí está. Hay un nuevo estado, una nueva parte que te despertó, seguíte llenando de ella. Y agradecete, Mike, por la valentía, el coraje y el conocimiento para atravesar esto y para contarnos a todos nosotros cómo estaba nuestro niño. Y cómo puede nuestro niño, cómo puede nuestro niño utilizar la imaginación a favor. y mueve los deditos de los pies de algún lado, como para de a poquitito, así de abriendo los ojos. Bienvenido al mundo, Mike. Bienvenido al mundo. Fue fabuloso, no tengo palabras, gracias para ti. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, ¿querés decir algo? No, gracias. Me gustaría agradecer, pero ahorita estoy todavía sin palabras. Sos hermoso, gracias. Gracias, hiciste un trabajo enorme. Gracias, gracias. 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 Y a todos los que nos vieron también, que sin ellos no naceríamos también, ¿no? Acompañándonos. Gracias, Mike. Mike, gracias a nombre de todos. No tienes idea, todo el trabajo de luz que has puesto en esto. Has permitido que muchos niños salgan. Muchas personas están llorando y están permitiéndose ser. Y gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo no tengo palabras, ha sido como, yo me estoy súper satisfecha, ha sido tan íntegro para mí todo esto, que estoy completamente llena y no tengo palabras. Alcio, ¿querés que hagamos alguna pregunta? Esto puede ser infinito, obviamente, ¿no? Así que tal vez podamos hacer una pregunta así, como el que esté más surgido, ¿viste cuando decís, con esta pregunta no puedo irme a dormir hoy? Si no respondo esto, no puedo irme a dormir hoy. Respondamos esa pregunta, que va a ser la pregunta de todos nuestros shows, ¿sí? Sí. Sí. Y justamente hay una persona que me han pedido por privado también que está llorando en cámaras, que es Rocío Juanes, que le voy a dar micrófono, que también ha pedido que por favor quiere expresar y hablar contigo. ¿Está bien, Flor? Sí, 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 claro. Hola, Ro. ¿Qué tal? ¡Qué lindas son sus caras! ¡Ay! No puedo más. Son más lindas. Hola, Ro. Hola, no sé si me escuchas. Hola, ¿cómo están? Mucho perfecto, te estoy poniendo. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado lo que hiciste, realmente me tocó mucho. Creo que muchos de nosotros, creo que las cosas llegan por algo en el momento indicado y muchos de nosotros estamos aquí porque es momento de sacar esto. porque es momento de como que hacer las paces con tu niño, con tu niña para evolucionar tú mismo, ¿no? Para estar dentro de tu evolución. Así que muchas gracias. Estoy muy emocionada, perdón. Yo estuve haciendo trabajos con mi niña también hace mucho que no he logrado que mi niña salga del todo. Creo que está muy asustada y no sé exactamente por qué, no sé qué momento la he anulado, como anulado, no sé en qué momento se ha sentido se ha sentido desplazada, no sé en qué momento fue. Y bueno, he tomado toda nota, he tomado mucha nota de las cosas para trabajar también los próximos días porque me parece que esto es de tiempo, ¿no? Tiene que llevarte tiempo y como un hábito para tomarte en cuenta tú misma y, como decías, es una responsabilidad de cada quien. y, como decías, voy a ir de lo más chiquitito, ¿no? como muy chiquitito, que es que hay mucha gente en esta sala, tal vez, que en esta sala y en el mundo y a mí también a veces me pasa, ¿eh? que no nos animamos en muchas áreas de nuestra vida a mostrarnos así como estás hoy y que nos hubiéramos ido a dormir digo, hubiéramos porque me pasan momentos, ¿eh? me hubiera a veces en algún momento de mi vida me fui a dormir con preguntas existenciales ¿entendés? o sea, con una pregunta que le quería hacer a no sé, a un amigo a papá, a mamá y no me animaba ¿no? y me iba, me guardaba con toda esa duda y generaba un montón de otras preguntas ¿no? y generaba un montón de energía o de o escondía lo que me pasaba entonces ¿qué quiero decirte con esto? que en este momento tu niña no está tan asustada quiero que te reconozcas esto porque hay mucha gente que hoy se va a dormir con preguntas ¿sí? entonces hiciste lo que hizo Mike cruzó la puerta cruzaste la puerta dejando que todos te veamos así Mike dijo antes nos dio un una 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 como en esta oración la imaginación no da plata y la vulnerabilidad lo que vos estás haciendo en este momento ¿sí? hay también una creencia de que es peligroso de que si nos ven así nos va a pasar algo ¿sí? y vos en este momento la estás rompiendo estás cortando esa cadena estás restituyendo el contrato como lo como lo hizo Mike también. Así que, fíjate, esas manitos, esa restitución del contrato, llévalas a alguna parte del cuerpo que esté necesitando hoy esta actualización. Fíjate que no tiene por qué ser el corazón, o sea, puede ser juntar las manos, puede ser la cabeza, pueden ser los ojos, la garganta, fíjate en los pies. Si querés cerrar un poquitito los ojos. Eso, bien, respira profundo, profundo, profundo. Exhala, para afuera. Todo lo que tengas que exhalar, exhalalo en un color. Ahora, todo lo que tengas que exhalar, exhalalo en un color. Y cuando inhalás, vas a inhalar otro color. ¿Sí? Vamos a hacer ese pequeño alineamiento. Eso, bien. Fabuloso que la respiración se escuche, hermoso, hermoso. Inhalo, inhalo, un color. Esa que se transforme el color, no importa. Ese color vida. Inhala, esa vida, ese color. Exhala, muerte. Morimos. Todo esto, que hasta recién estaba, se va. Sácalo en ese color. Bien. Inhala. Eso. Eso. Bien. 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 Bien, seguí, ¿eh? Sí. Eso, deja que el sonido también te guíe. Que toque así como si fuera... Que dé punzaditas en alguna otra parte del cuerpo, de la cabeza, ¿sí? Todo está andando, todo está funcionando. Mirá como todo está funcionando. Con toda esta emoción y todo, todo el sistema funciona igual. Eso, deja venir esas sensaciones del cuerpo. Que corran. Eso, deja venir esas sensaciones del cuerpo. Eso, deja venir esas sensaciones del cuerpo. Gracias. ¿Cómo está? Mucho mejor. ¿Vivís sola, Ro? No. ¿Con quién vivís? No, yo soy mamá sola. Vivo con mi hijito. Y bueno, la parte de abajo de la casa viven mis papás. Muy bien. Muy bien. ¿Duermen separados con tu hijito? ¿Vos y él tienen sus cuartos? Sí. Pero a veces él lleva todo su sleeping a mi cuarto. Nos quedamos así a veces. ¿Sí? ¿Y qué le decís vos cuando él hace eso? Que se quede, que vamos a hacer pijamadas y no hay problema. ¿Y duermen juntos? No. Dormimos separados, pero en la misma habitación. Cuando viene, a veces sí dormimos juntos, se mete a mi cama, o yo me voy al piso, no sé. ¿Crees que puede ser un buen día para hacer una pijamada hoy? Sí. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, sí, sí. Esto, esto. Bien, bien, bien. ¿Tenés algún aceite que te acompañe a vos? ¿Un aceite, algún olor? Mira, yo tengo eucaliptus, suponete, acá. ¿Viste? Y olerlo me resetea. ¿Vos tenés algún olor, compañero? Sí, sí, lavanda. Me gusta el incienso de lavanda. Es mi favorito. Bueno, ¿alguno más? Tengo también, no sé cuál es el nombre de la planta, pero sí tengo otro aceite, otro perfumito. Que también me resetea, como dices. Bueno, vas a, cuando terminemos esto, vas a, o sea, vas a olerlo, a ver cuál de los dos te vibra más para hoy. ¿Sí? Como para sostenerte. ¿Sí? Como para ir reseteando, reseteando con ese aceite en el tiempo que necesites. Fíjate que yo estaba recién acá con Mike y con los chicos, ¿viste? Y voy oliendo para que me resetee. Así que, hacelo las veces que te necesites y que lo tengas ahí. ¿Sí? Bien. Bien. Y cualquier cosa, me escribís. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pedís a Alcio mi número. ¿Sí? Ya sabe ella y me escribís. ¿Sí? Ok. De verdad. Bueno. Muchas gracias. Un placer enorme a vos, Rob. Gracias por mostrarnos esa niña tan hermosa. Gracias. 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 Creo que todo el mundo está más agradecido y están escribiendo aquí el agradecimiento que tienen. Es magia lo que hacen. El tarot está en ti. Gracias. 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 También está en ustedes. Así que estamos todos despertando esta magia. Así que yo siempre digo que no soy más que una voz en la conciencia de cada uno de ustedes, porque siento que si lo ven así van a, no sé, mañana van a permitirle a esa voz, ¿no? Que está en su conciencia allá y que habla como hablo yo, escucharla y expresarse, ¿no? Y después va a llegar un momento que cuando ustedes reconozcan esa voz, van a, es necesario esto, van a sacar la imagen de flor y van a construir su propia voz. ¿Sí? O sea, van a ponerle a esa voz en tu conciencia una entidad personal y propia. Yo soy un puente, en este momento, como también lo es el tarot, a mí el tarot me abrió la vida, o sea, es un canal, es un puente a vivir más esta vida, ¿sí? Y todos estos ejercicios, lo que fuera, lo que hagamos, son todas cosas para vivir más esta vida. ¿Cómo lo vamos a aprender de acá a morir? Cada día un poco más, cada día un poco más, disponible a disponible, lo vamos a seguir aprendiendo. Pero digamos, todo es un puente, así que me alegro que hayan conectado hoy con este puente, se los agradezco un montón, porque yo generé también un montón de puentes con todos ustedes, así que se los agradezco enormemente. Y acuérdense, paso uno, despertar esta voz en la conciencia, escucharla cada vez que habla, ya vamos a aprender cómo hacerlo. Y después de esto, que se abran otras puertas más. Gracias, gracias enormes. ¿Te puedes contarnos de cuáles son los planes que tienes para después con tema de clases y cómo seguimos en contacto contigo? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Yo tengo ganas de que estas preguntas que hicieron deben ser súper, súper, súper... Debe haber un material ahí enorme. Debe haber un material ahí enorme. O sea que, bueno, podemos ver qué hacemos con eso. Déjenme desgrabar y podemos ver qué hacemos con eso. La intención que... Es que ustedes aprendan a despertar esta voz en la conciencia, ¿no? Como yo les decía recién que yo soy una voz en su conciencia, a mí esta voz en la conciencia no... O sea, se me ha despertado y he tenido que, como si fuera aprender, obviamente, porque es como si todos tuviéramos el don, ¿no? Pero es como la carta de la fuerza, ¿no? Es un don que, si no sabemos cómo utilizarlo, nos come. Entonces, la intención de los talleres estos de conversar con nuestros yoes internos es justamente para que ustedes aprendan, pasito a pasito, a cómo... Primeramente, cómo despertar esta voz en su conciencia y después, ¿sí? Que son pasos a seguir. Después, cómo hacerlo con los demás. Cómo despertar esto también en los otros y a través del tarot. Por eso, los pasos hoy que les hablaba un poquitito es aprender a escucharse, aprender a hablar con ustedes mismos, para en algún futuro, sin presiones, poder hacer de esto también su técnica, ¿no? Yo utilizo esta técnica tanto en sesiones individuales como en sesiones grupales, como en rituales, como... Bueno, la he utilizado también en teatro, en teatro, o sea, llevándola a una performance. Tiene un montón de variables y un montón de cosas que se abren. Como habrán visto también, hay un montón que se abre cuando hacemos estas visualizaciones creativas, como hicimos con Mike, que de repente aparece todo el transpersonal, ¿no? O sea, que de alguna manera estamos haciendo un tarot terapéutico, estamos haciendo magia, como nombraron ustedes, estamos haciendo tarot transpersonal, estamos haciendo... Hay un montón de planos, ¿sí? Que a mí no me gusta nombrarlos. No me gusta nombrarlos. Me gusta que se habiten y que ustedes los vayan descubriendo. Así que siento que eso fue, ¡puc! lo que se hizo, así como... Tremendamente, así que me voy satisfecha porque eso se hizo y siento que ustedes pudieron vivir y atravesar, como esta puerta que los chicos nos mostraron, estos planos que están invisibles para que nosotros los traigamos acá, sean atravesados y ¡puc! Y elevados a lo más alto, a lo más alto. Y todo el transpersonal, todo el clan, perdón, nos agradece cuando hacemos esto. Así que, bueno, simplemente eso. Vamos a empezar un taller para empezar a manejar estas técnicas que manejamos hoy. Y, bueno, a los que les interese, me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Alcio. Si quieres, Alcio, podemos dejar... Escriben a vos, me escriben a mí, ¿cómo que...? No, pueden hacer, aquí acabo de poner el enlace de la página que tenemos y que me escriban ahí o a mi celular. Y yo te mando la lista. Estamos armando algo para que todos que quieran aprender. También hacemos sesiones individuales, tanto Flor como yo y todos los... Sí, 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 sí. Y, bueno, con Alcio estuvimos hablando de esto de que... Como dijeron recién antes, ¿no? Como que esto es necesario. O sea que acérquense que la plata no sea un impedimento, ¿sí? Estamos encontrando la manera de hacerlo para que esto sea. Qué sé yo, por tema de transferencias, lo que sea. Estamos encontrando la manera de que esto sea. Así que no se limiten, acérquense y vamos a encontrar la posibilidad de que esto sea. Sean de la parte del mundo que sea o tengan también el dinero en este momento que tengan. Y, bueno, eso. Yo no tengo más que agradecerte a vos también, Alcio. Pará, te quiero ver. Necesito verte un momento. Porque ella está haciendo... Porque vos, vos sos la comandante de este barco. Si vos no me hubieras invitado a esto, te voy a poner... Mirá, estoy temblando. Te voy a poner en primera pantalla para decirte que si vos no me hubieras invitado a esto, no hubieras confiado en mí, así como esta vocecita, ¿no? Que no sé qué fue lo que pasó, que se nos unió. Yo no estaría acá, no estaríamos en esta sala templanza. Y tuve, además, el agrado y el honor de participar también yo de una sesión de ella. Y también se las súper recomiendo a todos. Y estás armando esto de mentes maravillosas. O sea, que estás juntando un montón de gente en un montón de países a través de esta plataforma. Y no tengo más que agradecerte por esto. Porque estamos todos recibiendo la medicina que estás dando. Y dando más medicina para que todos podamos seguir bebiendo y sanando y regenerándonos. Así que mi agradecimiento es puntualmente para todas tus partes. Gracias. Enorme. Enorme. Gracias. Mujer enorme. Todo, todo se da a su tiempo. Y las personas que están acá y han tenido también la paciencia y las agallas de escuchar lo que estamos haciendo, también tienen algo que hacer. Tanto Flor como yo, tenemos la voluntad y estamos haciendo lo que hemos venido a hacer. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes con esa información? Porque nosotros les vamos a mostrar el camino, pero no podemos caminar por ustedes. Podemos mostrarles el tarot, pero no podemos vivir el tarot con ustedes. Y creo que esa es la intención que ponemos con mentes maravillosas. Todas las personas que me están dando su tiempo, las están también beneficiando a todos. Y tomen ventaja. Escuchen, porque esto no es ruido. Esto es un mensaje para el inconsciente, es un mensaje para el alma. Y si Flor y yo nos hemos encontrado, ha sido también haciendo algo por los demás en una maratón benéfica a nivel internacional. Y se han dado las cosas. Y tal cual, se han dado para que cada uno de ustedes esté presente acá. La pregunta es, ¿qué va a pasar con lo que ustedes van a hacer? ¿Se van a ir y decir, ah, ya, un video más? ¿O realmente esto está moviendo algo? Mi intención, como la intención de cada uno de estos que vienen a mentes maravillosas o terapias, es simplemente poner la semilla. Pero ustedes tienen que regar. Es eso, nada más. Al regar, ustedes van a ver qué crece, de qué tamaño es y todo. Y eso es lo que hacemos Flor y yo. Nosotras no la tenemos toda clara, pero sí estamos trabajando en nuestros arquetipos y enseñando. Y lo que mostramos es simplemente algo que sabemos que cuesta y es un camino, pero sí se puede. Entonces, todos están más que listos porque están acá. La pregunta es, ¿se van a hacer cargo? Y gracias Flor. Gracias. Los quiero mucho a todos y pues Flor, eres parte de todo esto y se está gestando. La cuarentena es mágica si quieres ver el lado mágico, pero también es trágica si quieres quedarte llorando. Miren, Mike, estoy tan orgullosa de ti. Eres un campeón. No sabes cuánto has sanado a tantas personas. La valentía que tienes, el coraje que tienes es admirable. Y espero que todos aprendamos de ti para sanar a nuestro loco interno. Gracias chicos y gracias Flor. Gracias, enorme sin palabras. Gracias. Hasta la próxima entonces. Gracias chicos, que estén muy bien. Nos vemos.